Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. Voy a empezar leyendo un poema de Daniel Chopitea que creo que realmente nos hace abrir muy bien este momento que yo creo que es muy personal y muy íntimo. Y pinto yo por insegura razón que soporta aburridos argumentos, temo, asomarme al plano blanco tentador de un lienzo y caerme dentro debo, tengo que cubrir con hermosas mentiras la tentación de esa ventana. Buenas tardes. A Inís Echopitea, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, un poema de tu padre que yo creo que era la mejor forma de acercarnos a él también y que él pudiera estar con nosotras. Pues celebrando un momento, yo creo que aunque llevas ya unos meses, llama mucho la atención esa insistencia por tu parte de querer recuperar ese acercamiento con tu padre, pintor, Daniel Chopitea, y que actualmente estás exponiendo en Eibar, en Portalea, y que quiero que nos hagas, pues a nuestros telespectadores, un contagio de que tienen que acudir a la exposición y ver esta complicidad entre obra de tu padre y obra tuya. Cuéntanos, A Inís Echopitea. Bueno, ese poema es porque, en este caso, es un catálogo que yo diseñé para el Coldo Michelena. El ciclo de exposiciones efectivamente se inició en marzo y fue la primera exposición, y no es itinerante, porque cada una le ha intentado poner todo el alma, con ese intento de recordarle, cierto, pero también de homenaje, de un poco, es una ofrenda de vuelta por todo lo que él me dio a mí. Esa es un poco la intención a las dos décadas de su fallecimiento. Claro, son 20 años ya. Son 20 años, 22 en concreto, van a hacer en febrero. Entonces, esta es la cuarta exposición que inauguramos el 27 de septiembre, el viernes pasado, y que durará hasta el 20 de octubre, y que es como el batacazo final del año, porque es la más grande. Es un espacio de 700 metros cuadrados. Enorme. Súper bonito el espacio. Muy bonito, muy bonito. Y muy grande, y que he intentado lidiarlo en un tiempo récord, porque han sido casi dos meses, he solapado una exposición con otra, he intentado ponerle todo mi alma, que yo creo que la herramienta siempre es la emoción y el alma en lo que es el arte. Y esta vez se va a llamar, bueno, se está llamando reencuentro, y son 50 obras mías y 50 obras de él, que ya están en diálogo, en un tipo de cruce de miradas de padre e hija. Bueno, en versión de arte hemos tenido con nosotros a Inmise Choquitea en dos ocasiones más. Una vez, la primera, Caín, es cuando nos encontramos tú y yo con la obra personal tuya, exclusiva, en Menchugal, en la Yeni Irún, espléndida muestra, por cierto. Y donde realmente me llamaba la atención esa personalidad tuya, bueno, donde mezclas distintas ramas, ¿no? Está un poco el diseño, la pintura, la instalación. Ese es tu carácter, Inmise. Quiero que nos hables de ti, porque, aunque esta propuesta en Eibar es de dos personas que aparecen juntas, muy bien relacionadas, claro, fíjate de padre e hija, pero hablas mucho de tu padre y poco de ti. Bueno, y me llama la atención, porque tienes una obra realmente muy bien elaborada, tienes una preparación, pues, muy buena, y, bueno, está bien que, ya que eres tú la comisaria de una exposición conjunta, pues, de forma, pues, quizás por educación y por, bueno, conciencia, pues, hables más de tu padre, que también fue, pues, hombre, tuvo una trayectoria muy buena, muy importante, ¿no? Pero de ti poco hablas, y quiero que hoy nos hables de ti. Bueno, yo para eso me dedico al arte. Yo, a través de la obra me transmito y que sean los demás quienes alcancen a verme de vuelta. Estaba pensando, mientras hablabas, gracias, que me alegra mucho que te gustara, y respecto a las armas de mi padre, bueno, es porque la temática ya es concreta. La itinerancia es en homenaje a él y por respeto, obviamente, le pongo por delante, pues, porque mi sentido curatorial y mi, no sé, mi alcance final de instalación expositiva ha sido siempre con él presente. Y, obviamente, yo creo que nuestra personalidad, de todos modos, se diferencia tanto que no tengo ninguna especie de necesidad tampoco de hablar de mí. Yo ya sé quién soy, ya sé todo el rato mi camino cuál es. ¿Quién eres? Pero yo, ¿quién es? Pues, mira, soy... Porque algo tienes, comentas, perdona, en algún artículo que he leído, ¿no? Como que le das las gracias a tu padre por lo que vives, ¿no? Y que entiendes el arte como la explicación de tu entorno más inmediato, ¿no? Como que ese es un poco el motivo por el cual quizás eres también pintora o creadora. Y eso te lo explicó tu padre, ¿no? Bueno, me lo inculcó mi padre. Yo creo que ¿Quién soy yo? Es una pregunta muy difícil. Cualquier persona que le preguntas ¿Quién eres? Pues te puedo dar muchísimos adjetivos de he nacido aquí, me llamo así, me gusta esto, pero en esencia, como ser espiritual, yo creo que es la primera definición de uno o una misma. Por tanto, yo creo que es una respuesta larga que no tengo ningún problema en responder. Pero sí, la razón por la cual mi interés fue en el arte, desde luego que ha sido a través de él. Si le pregunto a una persona que se dedica a la abogacía como su padre lo hizo, a su madre, o bien gente que se dedica al deporte o tal, yo creo que efectivamente es una cosa que influye. La razón, pues si no, quizás hubieran elegido otro tipo de abogacía, ¿no? En mi caso, pues he tenido ese entorno rico. Yo creo que lo que él me inculcó fue la manera de mirar la vida. Pero por otro lado, tengo la suficiente personalidad desde muy pequeñita para saber entender la vida desde mi punto de vista. En ciertas cosas nos encontrábamos en la manera de ver, pero en muchas otras discutíamos en el buen sentido porque lo veíamos con un prisma absolutamente diferente. Entonces, si quieres que te responda quién soy, pues te diría que soy una persona familiar, a pesar de tener una familia muy corta, soy una persona sensible, a pesar de tener una fortaleza interna, soy muy amiga de mis amigos, bastante abierta de mente y con pocos prejuicios, primero porque desde pequeña entendía la universalidad en todo ser humano, sin ningún tipo de trascendencia de muros, ni políticas, ni ideologías. He sido, por eso tengo amigos de todo tipo de clases sociales, etnias y demás. Es porque realmente trasciende y soy bastante humanista, me defino como una persona bastante humanista. Soy tímida, he de reconocer, y con una necesidad insaciable de comprender el entorno y las sensibilidades internas. En eso te pareces quizás a Daniel Chapitea, a tu padre, en todo lo que acabas de definir, una persona extrovertida, introvertida, que le preocupa el entorno, que se hace querer, porque, bueno, todos sabemos que tu padre fue una persona muy querida por gente importante, no vamos a empezar a otra vez a decir los mismos de siempre porque no creo que sea, ya está, está dicho, pero efectivamente hay un peso en la figura de tu padre que desgraciadamente se nos fue muy pronto y cuántas cosas más hubiese hecho, ¿no? Entonces, cuando tú hablas, da una sensación como que prolongas aquello que terminó y, bueno, que tenemos la suerte de que quizás un poco es ese empuje que, bueno, tú lo tuviste desde el nacimiento hasta que estuvo tu padre vivo y luego lo has continuado de alguna manera, con un parón podemos decir cuando hubo una especie de rebeldía personal me parece cuando te fuiste a Londres o incluso, a ver, cuéntanos un poco eso. Curiosamente la rebeldía se calmó en Londres. Yo la rebeldía la tuve en mi pre-adolescencia y es cierto que había una presión, todo el mundo me preguntaba si me iba a dedicar a la pintura o iba a ser artista y yo estaba en un estado de negación como alguna vez he comentado y por eso mismo rehuía bastante del arte porque necesitaba justamente hacer mi camino y de hecho nunca he dejado de hacerlo pero bueno siempre tienes un, digamos pues un referente fuerte, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque somos muy pocos en la familia entonces, claro soy hija única y luego somos cuatro entonces es obvio si hay una familia más extensa pues te puedes perder un poquito ahí, ¿no? Pero en nuestro caso somos tan pocos que esa era una razón y luego, bueno pues sí yo tenía una curiosidad enorme por las cosas y necesitaba entender el bien el mal y los grises en medio y cuando fui a Londres tenía la posibilidad de revelarme de verdad ya que nadie me conocía y es una capital donde la gente se desinhibe y puedes ir vestido como quieras y expresarte como quieras y contrariamente yo estuve súper tranqui viví nueve años en Londres y fue un episodio para mí más de de esponjar y de nutrirme de muchas cosas que de revelarme fue opuesto un poco al además tiendo a ser bastante opuesta a cantidad de gente de hecho me decías que tu regreso era un poco de con miedo, ¿no? me decías bueno de forma personal también tengo que decirlo que cuando volviste aquí a tu tierra encontrarte otra vez con el recuerdo de tu padre pues te iba a suponer seguramente remover otra vez unas emociones ahí que creo que espero a Inice con todo esto que has hecho ahora este recorrido por el País Vasco y recordando la importancia del trabajo de tu padre a nivel artístico y emocional poético incluso pues ya estés en paz ¿no? bueno es verdad es verdad que rehuí un poco porque a ver las cosas yo creo que cuando terminan súbitamente hay que digerirlas y fue un golpe fuerte para mi madre para mí siempre creímos en él es la razón por la cual lo pasamos tan mal y por la razón por la cual incluso hoy en día intentamos seguir recordándole por otro lado no quieres abrir la caja de Pandora y encontrarte con esas emociones que en su día para ti fueron tan súbitas ¿no? y pues cierto es que cierré un poquito la puerta y miré otros horizontes y volver significaba la realidad pero era necesario encontrarme con la realidad porque si no las cosas no toman la conciencia que realmente deben respecto a que me quede más en paz yo creo que estoy más contenta eso es verdad paz no sé pues le sigo echando mucho de menos y bueno y yo creo que esto sucede que la gente que ama pues es injusto que se vaya y sobre todo pronto pero esto no se pasa a casi todos en nuestras familias por otro lado estoy contenta estoy contenta de cómo pues de cómo lo he llevado mis respetos a él y yo creo que que ahora también es vuelta a tiempo para mí y tu padre diría el resultado será una realidad modificada o alternativa por tanto crítica que aunque no encuentre finalmente su lugar en los acontecimientos cotidianos si ocupará plaza de derecho en el más portentoso de las potencias del individuo la imaginación es decir que él hablaba enfrentarse al blanco de un lienzo uff contar mi entorno como decíamos porque efectivamente el artista bueno lo entendemos a veces como un ser surrealista de sueños pero vive en una realidad o sea tiene una familia tiene que mantener la familia tiene que educar la familia tiene que hacerle enseñar como padre como la madre por supuesto estamos hablando del padre a su hija cómo no sufrir intentar y cómo evolucionar cómo crecer y entonces al final él dice bueno pues sí me enfrento a este cuadro blanco a ver si lo hago bien y él dice bueno entiendo que al final es mi imaginación es la imaginación ¿no? ¿tú cómo lo entiendes? yo es que es una frase muy potente yo creo que es una es una alegoría a la imaginación luego cada uno como entiende la imaginación la puede interpretar de otra manera u otra ¿no? yo creo que la imaginación es un leitmotiv hermoso en el psyche del ser humano porque si la mente es el motor que nos transporta a vivir y a entender las cosas y a dar forma a ese ser espiritual que nos concreta ¿no? en un cuerpo la imaginación es digamos esa puerta que nos permite ver las cosas desde la libertad desde la libertad interpretativa por tanto cada uno tiene su mira Ainise ¿tú cuántas veces has imaginado este momento este encuentro con tu padre de esta manera? porque esto no sale así de repente voy a hacer no porque llevas unos años ¿no? con intervalos de pausa donde tú explicas en una entrevista ¿no? como que bueno pues primero fue un homenaje luego fue un resurgir otra vez de todo lo que hizo y ahora es un reencuentro ¿no? re-encuentro entonces ¿tú cuántas veces has imaginado ese reencuentro? porque claro todo esto va en tiempos ¿no? sucede en tiempos yo creo que no te puedo decir exactamente cuántas veces he podido hablar con él sin que le esté porque obviamente yo creo que esto lo hacemos ¿no? cuando necesitas un consejo o sea quien o llamas a tu amiga o a tu amigo o a la persona de confianza o a tus hijos o a tus padres y en este caso pues como él era pues aparte de de mi padre pues un gran amigo y y teníamos grandes conversaciones acerca de de mi vida y tal exactamente esto no sé porque es una respuesta demasiado emocional pero pero sí que he quedado bastante digamos satisfecha con el formato que le he dado a esta exposición que está sucediendo ahora porque ha sido una espiral de reencuentros que he congregado en en 100 obras 700 metros cuadrados y en dos espacios todo tú sola yo solita yo solita con ayuda de las técnicas del ayuntamiento obviamente que nos han brindado la plataforma de poder hacerlo pero sí ha sido en un proceso bastante solitario y y bueno hay bastantes matices dentro de la exposición que podría explicarte que he querido un poco concretar esos reencuentros yo con mi propia obra dentro de un espacio que es una cúpula con luz natural que es muy hermoso la sala a golpe de vista ves toda la sala y entonces he puesto de mis primeros trabajos en diálogo con mis últimos trabajos y ahí me he visto a mí misma me he reencontrado con mí misma el reencuentro entre él y yo obviamente que tocaba ya un poquito ya que iba esto de homenaje pues vamos a hacerlo uno juntos de la mano no es yo interpretándote sino los dos caminamos hacia este momento que vivimos juntos en un guiño frente a frente pues un poco efímeramente ¿no? he vuelto a mi padre a Ibar que es donde viví muchísimos años efectivamente y he recabado pinturas de cuando él tenía 16 años a cuando se mudó con mi mamá a a Zarauz y en esos 10 años 20 pinturas que comienzan desde su cubismo primero con el último cubismo que acaba haciendo el constructivismo casi de su última época entonces este reencuentro también una especie de ciclo con el mismo hay amigos suyos que también están dentro de la sala en modo documental que están Biorlegui están Iñaki Larrañaga está Oteiza que le abrazan de vuelta también a Ibar entonces he pensado mucho esta exposición para que fuera real bueno me imagino que tendrá un éxito terrible porque ¿desde cuándo no había vuelto tu padre a Ibar? pues desde el año 98 que se hizo una cuando él recién falleció el año siguiente se hizo una retrospectiva de él ¿y qué te has encontrado? ¿qué emociones? gente de lo mismo que llevarías años sin ver y personas que eran pues mira yo me acuerdo de tu padre y tal muchísimo ¿qué me he encontrado? pues gente estupenda es lo que me he encontrado y ha sido con este pretexto de pedir obras prestadas que amablemente los coleccionistas y algunas entidades nos han cedido para la ocasión y de hecho he sido yo quien ha ido casa a casa a recogerlos en Ibar en concreto y ha sido súper bonito qué maravilla la verdad que ha sido súper bonito después de 22 años o antes que no se veían con él y luego por otro lado pues que a mí me siguen la pista que algunos me conocían que otros no pero han estado como muy cariñosos es la palabra y yo esto lo agradezco muchísimo bueno como siempre el arte es una manera de vivir la vida es una historia pero es una historia de H mayúscula y en este caso pues es muy tierna porque es familiar y realmente pues nos hace pues nosotros que también tenemos familia pues como entender de una manera muy concreta muy especial lo que es un padre y una hija que bueno pues que la vida ha hecho que los dos coincidirán en un mundo de arte espaciado pues desgraciadamente por una muerte y donde tú has seguido evolucionando y él pues desgraciadamente nos hemos quedado ahí ¿no? en los años 98 ¿no? 97 Ainise tenemos dos minutos hay que empezar a despedirnos aquí nos quedaríamos mucho más tiempo está claro la verdad que sí creo que nos hemos enterado un poquito de que esta exposición no hay que perdérsela aunque está en una ciudad sabemos un poquito más apartada pero a ver hay trenes hay autobuses hay coches y sobre todo mucha gente que siempre ha admirado a Daniel Chopitea y que hoy su hija nos brinda un reencuentro que por supuesto siempre nos hará una lectura emocionante y bella seguramente así que te doy las gracias despide tú Ainise y ya sabes aquí estamos para dar paso a cosas que siempre nos llegan al corazón y esta es una gracias pues muchísimas gracias por la ocasión de poder divulgar el arte que me parece una herramienta súper necesaria en la sociedad para poder entender a los grandes y las grandes personas que arriesgan muchísimo con tal de pues defender sus sueños y que a veces se materializan en exposiciones y que acudir de vuelta yo creo que es un necesario apoyo a personas que realmente se lo merecen y entonces las puertas están siempre abiertas muchísimas gracias y ustedes ya saben acudan a ver arte que realmente es meritorio de un pequeño tiempo de nuestras vidas gracias